Los 3 que tal, ¿como? ¿Vale? 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 ¿Quién leí en el mundo? ¿Vale? 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 ¿La ilusión? ¿Hace un año que segura elkleste brilla? ¿No te acuerdas que en tus brazos me dormía? Y hoy, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. la razón los santieros tan feliz no vuelve ya mi camino robaste contraerisiones me dejaste solo pruebas de decepciones pero a mi grata No hagas otro así de parada Eres todo lo que quiero Ahora te has llegado, soy feliz Una vez que siempre serás mía Y todo mi amor será de ti Quiero despertar en tus brazos Sabiendo que en la noche así fue Si tú me quieres como yo te quiero Toda mi vida te la doy a ti Nunca pensé que fueras mía Y ahora que estás no te dejo ir Me extraño cuando no estás a mi lado Me siento un solo sin ti Una vez que siempre serás mía Y todo mi amor será de ti Venerte a mi lado es lo que quiero Tú a ver que siempre serás de mí Y todo mi amor será de ti Y todo mi amor será de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!